¿Qué pasa con Rubio Álvarez Solís y Abreu? En apoyar en la medida de sus posibilidades a proyectos y a retos titánicos como el que Adriano hace en el día de hoy. El proyecto SS Humedales es poder en un libro corto, en un ensayo corto, poder mostrar una serie de fotografías que ayuden a concientizar a la población con respecto a la protección de los humedales. No se trata solo de animales, no se trata solo de plantas, se trata de nosotros mismos. Las consecuencias que estamos sufriendo con las inundaciones en la ciudad se deben precisamente a la falta de protección de los manglares y humedales, por eso es este proyecto. Hay que mover la conciencia y la conciencia de todos los ciudadanos y de todo lo público y sobre todo de todos los empresarios para dar un modelo de negocio diferente. Eso es el resto de nuestras empresas y por supuesto que vamos siempre contribuyendo a iniciativas tan sensibles como esa.